Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en una edición de miedo, ¿verdad? Realmente de miedo, bueno, literal. La veo o no la veo porque está con nosotros Adriana Fernández y vamos a platicar de las anécdotas más espeluznantes que tenemos con el cine de terror. Hola, Adriana, ¿cómo estás? Hola, mi querido Edgardo, pero a ver, ¿cómo que de miedo? Al contrario, es de felicidad. ¿Por qué dijiste? Es una edición de miedo porque está Adriana. No, no, no. No, no, porque es de películas de terror. Ya ves, Sandy, no puedes presentar tú ya cuando presentas esas cosas. Siempre meto la pata, pero bueno, no importa. No, qué gusto, qué gusto Edgardo, qué gusto Edgardo, ¿cómo están? Muy bien, vamos a hablar. Siempre nos piden que hagamos programas de películas de miedo para ver en Halloween. Entonces, este va a ser el especial, porque aparte de contar anécdotas de terror, vamos a recomendar seis películas de terror. Tres, dos cada uno. Y espero que ustedes también nos manden sus anécdotas de películas de terror. Sí, por favor. Cuéntanos, Adriana, ¿qué anécdotas de terror tienes viendo películas de miedo? Pues, mira, yo he tenido una relación muy complicada con el terror. Ahora sí que siempre me ha dado miedo. El terror. Y ha sido muy mala. Y de hecho, he sufrido mucho cuando me ha tocado ver películas, ¿verdad?, para reforma de terror. Y justamente me pasó que tenía que ver yo la película de Annabelle, ¿verdad?, la famosa muñeca. Y no había función a la que yo podía ir. Y me dicen, The Warner Brothers, oye, pues te rentamos, ya tenemos la sala de aquí de la distribuidora para que tú la puedas venir a ver aquí, ¿no? Yo dije, ah, pues perfecto. Dije, voy a hacer una función con algunas pocas personas y pues ya ahí estaremos. Llego yo y no había nadie. O sea, yo era la única persona en la sala. Entonces yo dije, ay, bueno, pero seguro, no creo que esté tan terrible esto, ¿no? Ya había el conjuro y, bueno, pues sí, sí está muy de miedo, pero bueno, vamos a ver a Annabelle. No, me empiezo a sentar, se empieza, ¿no?, a apagar la luz, se empieza a abrir la cortina, se empieza a proyectar. Y yo tenía este libro conmigo, ¿verdad?, porque había ido a dar clase a la universidad. Y yo abrazando el libro, cada vez más fuerte, porque no saben el pánico que me dio estar sola, yo sola, o sea, yo y mi alma, el que proyectaba la película y yo, ¿no?, pero el otro, pues obviamente ni me oía, ni me oía, ni me hablaba, ¿no?, en toda la película. Entonces, bueno, eso fue, yo creo que de las peores experiencias que he tenido así de películas de terror, ¿no? Y otra me pasó también viendo la de la dama de negro, de negro con Daniel Radcliffe. Esa la vi también en una función, creamos muy poquitas personas, y videocine tiene una sala que es como una casa antigua en Coyoacán. Entonces, obviamente Coyoacán, pues, tiene todas estas historias de las leyendas y no sé qué. Bueno, ¿cómo estaría la película? Y yo, lo miedosa que soy, que había dos personas enfrente de mí, y les digo, ¿me puedo sentar junto a ustedes? A la mitad de la película. Entonces, llegué y así como que me les puse junto. Entonces, bueno, esas son así como que, yo creo que de mis experiencias más terribles hablando de películas de terror. Es que, aparte, el problema es que, en nuestro caso, aunque no nos guste, pues, las tenemos que ver. Digo, yo sí disfruto de las películas de miedo, pero, pero ha de ser horrible que tener que verla por obligación y saber que es algo que te genera mucho malestar. Esgardo, ¿quieres tú contar o cuento yo alguna historia? A ver, cuenta tú y ahorita cuento yo. Pues, yo tengo todas las negras chiquitas también, así como las de Adriana, que tienen que ver con salas de proyección. Yo, yo tengo un problema con, a mí, de chico, no me dejaban ver las películas que tuvieran que ver con el diablo. Podía haber cualquier terror, pero no podía haber que tuvieran que ver con el diablo. O sea, tenía prohibida el exorcista, tenía prohibida la profecía, tenía prohibidas esas películas, pero podía haber cualquier otra cosa. Podía haber hasta porquis. No había problema, siempre y cuando no viera el exorcista o la profecía. Y se les va ocurriendo pasar la profecía en televisión un día en la noche que mis papás salieron a un compromiso. Y yo, pues, la profecía en la tele, pues, si va a estar en la tele, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me traje a mi hermano, lo senté conmigo, le dije, tú lo vas a ver conmigo, es lo peor que yo. Bueno, estábamos aterrados, aterrados. Yo todavía escucho la música de la profecía y me da miedo. Entonces, el pobre tuvo que guardar silencio de que había visto la película y yo también, aunque en las noches dormíamos con la luz prendida, y yo anuncié que las siguientes semanas iban a pasar también la profecía 2. Entonces, le dije, bueno, la próxima, ya no, la tuve que ver yo solo. Y la sufrí, la sufrí, la sufrí, estaba aterrado, aterrado. Luego mis papás obviamente se enteraron porque mi hermano rajó y me pusieron como chancla. El exorcista, te voy a decir, que es una de las películas favoritas de Edgardo, yo la vi hasta que tenía como 18 años, porque antes no la podía ver. La tenía vetada, podía ver cualquier otra cosa, menos El exorcista. Y pues las vi sin permiso, y cuando ves las cosas sin permiso, pues es peor. Porque luego traes aparte, aparte que traes el susto, traes el remordimiento. El remordimiento, claro. Y aparte embarqué al pobre de mi hermano, que era dos años mejor que yo, a ver una cosa que... ¿Cuántos años tenías, Edgardo? Yo tenía como 11 años. Y el de 9, traumado para siempre, en el psiquiatra. No, no está en psiquiatra hasta eso, es una persona muy exitosa. No sé si algún día me lo va a echar en cara. Ojalá que lo tenga borrado en su mente y que no vaya a este programa porque se va a acordar. Cuando yo tenía como 9 años, me la pasaba en el cine, me gustaba mucho ir al cine. Entonces, casi siempre tenía alguien que iba de chaperón conmigo. Entonces, en una ocasión, a la muchacha que nos ayudaba en la casa, le toca llevarme el cine. Íbamos a ver una película de caricaturas, una cosa así. Pero en un cine muy cerquita de donde estaban pasando, el libro de piedra y hasta el bien que tiene miedo. Entonces, yo hasta el bien que tiene miedo, ya la había visto. Entonces, ya. Había pasado el susto y todo, pero no había visto el libro de piedra. Entonces, mi madre había dicho que, por favor, no fuéramos a ver una película de miedo, porque luego yo no dormía y daba mucha lata. Pero, yo ahí voy y le digo a la muchacha, por favor, por favor, vamos a ver el libro de piedra, porque no lo he visto. Vamos a ver el libro de piedra. Y salí impresionadísimo de la película, porque había una escena en donde va manejando, creo que Saldo Monti, o sí, creo que Saldo Monti, y voltea al espejo retrovisor, y en el espejo retrovisor está el niño de piedra. O sea, Hugo, ¿no? Y era una escena así, pero terrible, y que además se le quedó grabada a toda la gente de mi generación. Bueno, yo le digo a las, casi amenazo a las hirvientas de que si ella le dice algo a mi mamá, yo la voy a matar, o algo por el estilo. Y, total, que llega por eso que nos fuimos, y yo me voy atrás en el coche, y ella se va adelante. Me acomodo entre mi mamá y ella, y me toca el espejo retrovisor exactamente a un lado, y no pude más, me puse nerviosísimo. Entonces, dice mi mamá, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué no sé qué? Y la muchacha no pudo más, y le dijo, es que estuvimos a ver una película de miedo donde un niño se aparece en el espejo retrovisor. Me han puesto como chancla. Por supuesto que esta noche no pude dormir, tenía mucho miedo, o sea, como están las películas de terror, y pues ya, ni modo. ¿Y renunció, o siguió trabajando ahí? No, claro que no, ella siguió trabajando. Sabía que yo no la iba a matar. Oye, pero ¿qué tal? Exacto, la amenaza fue lo peor. La amenaza fue lo peor de la película de terror. Bueno, la segunda es muy rápida. En la salita que tiene Warner Brothers, ahí en nuestras oficinas, un día me invitan a ver El Conjuro, entonces, íbamos a ver El Conjuro y otra película. Creo que era Bastardo sin Gloria, no me acuerdo. Pero se supone que a las ocho de la mañana iba a ser Bastardo sin Gloria, y a las nueve, a las diez El Conjuro. Pero cuando llegamos me dice, ¿qué es lo que va a pasar el primero de Conjuro? Iba yo con un par de compañeros, y todo, y pues vimos qué manera de amanecer, porque tu cafecito mañanero y adrenalina por el susto, ¿no? El amanecer de los muertos, Edgar. Exacto. Termina la película, y están los créditos, siempre tengo la costumbre, y yo no me levanto de la sala hasta que no están todos los créditos. Mis compañeros salieron a fumar y esas cosas, y me quedé yo viendo los créditos solito, ¿no? Y todavía estaban a punto de terminar cuando alguien a un lado mío me hace así. Como el de... El susto que tiene la película, ¿no? He pegado un grito. Era alguien de Warner Brothers que había entrado a saludarme, y entonces se le ocurrió hacerme así. Yo creo que tenía años de no pegar un grito así. No, qué horror. A tomar aire y toda la cosa. De verdad que sentía que hasta se me doblaban las piernas del susto. Había acumulado yo mucha tensión durante la función. Entonces, ya sabrán. Fue horrible. Oye, de milagro, no un infarto, ¿no? Porque dices con esas cosas. Claro. A veces, a veces, cuando estoy viendo películas de miedo, yo digo, aguantaré esta película. Aparte, yo grito. Yo grito y grito. No, pues se murió del susto. Literal, ¿no? El carro no ha visto las películas de miedo. O sea, pasa algo y yo estoy en el techo ya. Pero a mí por eso me gusta el cine de miedo. Por eso me encanta. Porque te lleva a emociones que en la vida no las vas a vivir. Con esa intensidad. Claro. Hablando de emociones, vamos a hablar de las películas que nos gustan de terror. Vamos a hacer recomendaciones. Vamos a empezar. Las damas primero. A ver, Adriana. Adriana. Muchas gracias. Vamos a empezar por una de los años 90, que es The Silence of the Lambs, ¿verdad? Dirigida por el maestro Jonathan Dem. Y, bueno, pues, a mí esa película, híjole, me impresionó muchísimo, ¿no? Es de esas películas que también se te quedan grabadas. Yo creo, como dicen por ahí, yo creo que dan más miedo los vivos que los muertos, ¿no? Y ese es el caso de esta película. O sea, al fin tienes un psicópata, ¿no? Como es Hannibal Lecter, que además es genio. Entonces sabes que perfectamente en cualquier momento puede hacer lo que... O sea, que si está ahí es porque quiere estar ahí, de alguna suerte, ¿no? Y luego, pues, tenemos el personaje de Buffalo Bill, que es este asesino serial, ¿no? Pero también con toda una serie de características, ¿no? Y esto de que voy a renacer y voy a utilizar la piel. Y, digo, espero no estar spoileándole a nadie la película. Bueno, ya ni nada. Bueno, pasaron ya 30 años. Creo que la gente ya la vio. Pero es que es buenísima, ¿no? O sea, es de esas películas que tiene todo. Tiene un guión extraordinario, unas muy buenas actuaciones. Todos ganaron Oscar, además, ¿no? Ganó Oscar el director, la película, los dos actores principales también, Jodie Foster, ¿no? Su papel como de esta niña del campo, que luego se mete la FBI, que tiene toda esta cuestión atrás. Pero esa relación con Hannibal Lecter, es que esa frase, ¿no? Que quizás es de las más famosas de me comí su hígado con un buen kianti. Y unos... Exacto. Con eso ya hace la película, ¿no? Es extraordinario. A mí, yo creo que, sin duda, es un clásico, ¿no? Un gran clásico. Yo también voy por otro clásico. Un clásico de 1973. Es la película. El libro es un poquito anterior. El libro es una novela de William P. Blair y basada en hechos reales, pero obviamente novelizada. Le cambiaron el género al protagonista, etcétera. Y estoy hablando nada más y nada menos de la película que traigo muy cerquita a mi corazón. El exorcista. Es una película que yo, en lo personal, adoro. Desde el libro, el libro, creo que me... El libro me puso en la cabeza una película terrible. Cuando la vi, no me resultó tan terrible, pero me resultó encantadora en muchos sentidos. O sea, es una película que me gusta mucho. En su corrida de estreno, así cuando se estrenó, no había videocassettes, no había... Obviamente no me pasaban por televisión o nada. Entonces yo tenía que ir a verla al cine y me la eché 44 veces seguida. Porque en la corrida de estreno, o sea, me la sé. Todavía es tiempo que me la sé. Hay parlamentos que te lo puedo decir como tal. A ver que hacer las voces de Reagan, la posesa, etcétera. Todo me sale. Porque es una película que me encanta. Creo que es muy poderosa. Es un relato sobre el bien y el mal armado de una manera muy poderosa y que además, a cuatro décadas de su estreno, más de cuatro décadas de su estreno... ¡Casi cinco! ¡Casi cinco! Es una película muy, muy potente. O sea, la sigues viendo y funciona. Los efectos especiales son inmejorables. En algunos, algunos también se notan un poquito, pero no importa tanto porque la historia está muy bien contada, porque la historia es altamente perturbadora y de alguna manera es una película hecha totalmente en serio con un grupo de actuaciones, pero sensacionales. Exacto. Yo mi película que voy a recomendar es una película también de los 70's. Es dos años después que la tuya. Es de Steven Spielberg y se llama Tiburón. Es una película que gran parte del terror y del suspenso tú te lo imaginas y eso es lo que le ayuda mucho a la película porque ya después de las nuevas versiones cuando ves al tiburón, pues el tiburón no te da miedo. En realidad, lo que te da miedo es la idea del tiburón. Esa cámara subjetiva que tuvieron que utilizar porque tenían problemas con el tiburón mecánico y que les funcionó de maravilla. Para la película es lo que hace que tú todo el tiempo estés aterrado. Siempre lo que no ves es más aterrador que lo que estás viendo. Entonces, en esas películas, muchas veces, Less is More. Es una película que todavía funciona a 45 años de su estreno. Muy buenas actuaciones. Richard Dreyfuss, Rush Schneider. Y todavía es igual a la música. O sea, es imposible no escuchar esos acordes de John Williams y no pensar en que viene un tiburón a comer. Ha sido mil veces imitada. Nunca va a poder ser igualada. Para mí esa es mi recomendación. Vamos a hacer otra hora. Una recomendación más nueva. Más modernona. Una película más modernona, Adriana. Ay, pues, fíjate que, como les digo, yo soy muy rejega para el terror, pero vi la de Hereditary, la de, se llama algo así como, ¿es el legado del diablo? El legado del diablo. Sí. Fíjate, esta es igual que Eduardo, ¿no? El trauma de la familia de que no, nada de esas cosas del diablo y demás. Bueno, vi esta de Hereditary, alias el legado del diablo, y qué barba. Cómo me dio miedo esa película. Muchísimo miedo. Creo que esa escena, bueno, también voy a medio espoilear, pero esa escena del poste y la niña, creo que nunca la voy a poder superar. Es horrible. Es una cosa horrible. Horrible. Y lo peor es que el hermano llega a la casa y sabe lo que pasó, ¿no? O sea, pero ni siquiera se atreve a voltear, o sea, ¿no? Entonces, nomás llega, se acuesta, y al día siguiente, el grito de la mamá, ¿no? De Tony Colette, así, ¿no? El grito, así, como el que tú pegaste, aquella vez en Warner Bros., un grito espeluznante, dices, qué horror. Y luego, la imagen de la cabeza, ¿no? En el camino, o sea, de la niña ya llena de hormigas, y de... No, 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 no. Nunca la podré olvidar, ¿no? Pero además, todo este tema, ¿no? De cómo en la sangre viene, precisamente esta herencia maléfica, y cómo da tantas vueltas de tuerca, porque crees que va por un lado, pero luego va por el otro. Me parece extraordinario. Yo creo que, de verdad, este Ari Laster es un gran director, ¿no? Ahorita que hablaban, así, nada más, como un pequeño paréntesis muy rápido, de cómo hay cosas que ocurren a pleno sol, pues la siguiente del de Midsommar, también, ¿no? O sea, qué cosa, ¿no? O sea, no hay dónde esconderse, no hay una sombra donde ocurra lo... No, no, no. O sea, la luz del día, ¡pum! ¿No? O sea... Yo, mi recomendación, mi última recomendación, es una película de hace un par de años, que se llama Está detrás de ti, It's Follows. Buenísima. Yo también tengo una experiencia creepy de esa película. Cuenta, cuenta, cuenta. En Los Ángeles, en el cine, y la vi la última fusión de la noche, fusión de once y media de la noche, salía a la noche. Ay, no, creo que ha aventado. Y estaba caminando, y cada tres pasos volteaba a ver si nadie me estaba siguiendo. O sea, porque... No. Quedé con... La sensación de... Y mandándoles mensajes de texto, por suerte, con la diferencia de horas, yo de que alguien esté despierto, no es para que sepa que estoy caminando. Auxilio. Pero... Es la historia de una maldición que te persigue, y que cuando tienes contacto físico con esta persona, pues te empieza a perseguir a ti, y si te alcanza, te mata. Es una alegoría al SIDA y a muchas otras cosas. Y es una película que te pone los pelos de punta, que no hay manera de escapar de ahí y te pone paranoico. Eso es lo que pasa con esa película. Bueno, ¿qué películas de terror están viendo? Queremos que nos recomienden las películas de terror que están viendo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. ¿Cómo la veo o no la veo? Inscríbanse a este canal que es el de Grupo Reforma. ¡Qué espalda! No, no es cierto. Se llama La Veo o No La Veo donde están todos nuestros programas y será una delicia que dejo con nosotros. Y todos los días tenemos recomendaciones en la sección gente de los periódicos de Grupo Reforma. Bueno, Adriana, la próxima vez tenemos que hablar de películas light. Así que tenemos que hacer una invitación para un programa navideño como algo así súper bonito. Comedias, pueden ser, ¿no? Comedias románticas. Vamos a hablar de puras comedias románticas. O sea, hoy a las 3.33 o así, ¿no? Y mandándole el WhatsApp a Edgar Ramírez. ¡Qué miedo! No, qué gusto. Oigan, muchísimas gracias a ustedes. Mil gracias a ustedes, chicos. Bueno, y ustedes y nosotros nos vemos en su casa y chequen bien abajo de la cama antes de... ¡Sigue! ¡Sigue!